Y si me voy No trate que me quede, no me mire, no me hable No estoy Suena el celular, no lo agarro, no lo escucho y ya no Ya no, ya no Hueve, todo hueve, eh Menos vos, menos yo Menos vos, menos yo Y ahora todas las miradas están doliéndome igual Porque me hacen acordar a lo que yo hacía mal Mientras todo lo que hice va quedándose atrás Y no peor la hora de alejarme de esta ciudad No se van a escondir anulados y que Yo acá hablándote en pasado mujer Ya no sé qué ni quién yo quiero ser Le estoy hablando de amor a la pared Y si me voy No trate que me quede, no me mire, no me hable Ya no, 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 ya ¡Suscríbete al canal!